Bueno, entonces, vamos a recomenzar. Revemos esta parte. También se tenía la clásica fórmula de transporte de radiativo, de I subetado que es S-I. Que no dice, de consecuencia, que la intensidad varía dependiendo de la source function. Que, digamos, recuerdo, Otachico sobre Alfa, de consecuencia, depende linealmente con la emisión. Entonces, la intensidad aumenta si tengo una emisión. Y lo que me queda es por la absorción. De consecuencia, es la parte que me dice cuánto hay absorción. De consecuencia, la versión de la intensidad me varía, aumenta con la emisión y disminuye con la absorción. Ahora, estamos aún considerando un layer de gas y una radiación y un alúmino por atrás. Esto, digamos, va muy bien en general por varias, pero no exactamente como veremos después. Entonces, habrá un pequeño cambio. Desde el punto de vista, acá la tau es la tau, la óptica del layer, del estrado de gas que está impresionando. Y lo su efecto de la intensidad de la radiación que entra en este layer sale. Entonces, yo tengo un layer, lo ilumino y lo observo. De un punto de vista, es más, es lo que pasa si yo tengo un número de gas con la talla atrás. Pero, inicialmente, es una manera cómoda para ver al comienzo. Esto lo digo porque después veremos, van a cambiar algunos signos, porque cuando comenzamos a ver desde afuera, y ver de consecuencia la confundión de óptica que yo observo, cambia un poco el discurso, más de concepto, que tanto de fórmula. Entonces, yo tenía esta, me la reescribo en quello que es la forma integral. No es una solución, es simplemente una manera práctica, porque después veremos que su uso, más general, para la versión desde afuera, nos permite ver, obtener lo que son las soluciones formales. Entonces, una formula que, si calculada, me permite obtener un valor. Como recuerdo, lo reescribo en práctica acá, motivo por un exponencial, y me cambio, porque después voy a usar t como variable que uso, y tau como el valor de referencia, de consecuencia mi de i de tau dentro de i de t. Lo pongo, puedo ver que son práctica, porque son por parte, y obtengo esto, que calculando entre 0 y T, de consecuencia, da la base al otro lado del ministrado del gas, con este efecto, puedo ver que el efecto que tiene el gas, la adhesión que entra debido a absorbimiento y emisión, es esto. La intensidad que yo observo después, es la intensidad que entraba atenuada, más la contribución de las varias emisiones, varios subestrados pesadas, emisiones pesadas por la absorción, porque, obviamente, mi estrato emite dentro de la radiación, pero también se la autoabsorbe. De consecuencia, los estratos más profundos emiten, pero han todos los estratos superiores intermedios que absorben, los estratos más externos, más hacia nosotros, emiten, y casi nada de absorbimiento. Considerando la, acá he visto algunos casos, si no hay emisión, es la función puente, que en punto es conectada con emisión, se pone 0, no tengo simplemente la clásica atenuación. Efecto de milímetro, se puede decir. Tengo una luz atrás, tengo algo que absorbe, o efecto nube delante del sol, y me atteneba, banalmente. La nube no emite luz, solo attenua, y de consecuencia, ottengo esto. Otro, vamos a considerar que el caso de un medio, que el estrado sea homogéneo. De consecuencia, la S, la función fuente, sea constante, al interior. Entonces, de acá a acá, es siempre la misma, una constante, el nombre depende de la posición. De consecuencia, la S se puede sacar, y tengo simplemente el integrado de 0 a Tau, de S exponencial. Y lo que tengo es, de consecuencia, esta parte, en este caso, siendo que estoy observando, como recuerdo, es un... yo estoy observando a cá unicitá que entra, y yo observo de afuera, la radiación interactúa con un estrato de ancho D. De consecuencia, hay la cosmática con la dimensión del ancho D, con estos. que, de un punto de vista, se puede ya ver acá, que si la I y la S son iguales, hay I por un exponente, menos S igual a I de un instrumento y por aquel exponente, se elimina y me viene que la I es la inicial. Quiero decir, pero es bastante obvio, lo hemos visto, que la variación de la diferencia, si las dos son iguales, yo continúo a tener la misma cantidad de intensidad. Como hemos visto, los casos de ópticamente espeso, entonces, la forma óptica es mucho más grande, entonces, lo que tengo es exactamente un caso donde I y S son iguales, esto porque esto se elimina y también esto se elimina, esto porque se vengan muy chicos, y me viene simplemente I igual a S, que era el caso mencionado, donde simplemente si S la variación no hay de consecuencia el propio constante, y esto es clásico del presente del exponente, o de la parte interna de una estrella. C es orticamente delgado, entonces, es la aproximación con el grupo de Meclor y del exponencial, o su clásico desarrollo en el exponencial con una sumatoria de X a la M sombra M factorial, entonces, el estudio exponencial es con 1 menos tau, y lo que tengo es que sencillamente delgado, la I después de haber pasado esto es strano, es igual a la I inicial, más la diferencia entre S e I multiplicada por la importancia óptica. Y lo podemos escribir así, así se ve el otro otro. esto lo podemos considerar, entonces, recuerden, la intensidad que yo observo fue la inicial, más la diferencia entre fuente e intensidad inicial, entonces, la misma ecuación que era acá, entonces, cuánto emite menos, cuánto se absorbe por la profundidad óptica. En el caso de profundidad óptica muy grande vemos que el segmento son iguales. Esto no es tanto que la S es costante con la nu cuanto con que I como en unidad de S se mantiene siempre iguales. En unidad larga de onda tener la misma cosa. Algo que puede ser interesante que ver es el caso donde ópticamente delgado no es tan grande entonces ponemos Tau menor que 1 y la I es mayor que la S. De conseguencia esto es menor que 1 y esto es la diferencia entre cuánto se emite y cuánto se absorbe. si la I es mayor que S en este caso quiere decir que la contribución del absorbimiento va a ser más fuerte que toda la emisión y de hecho siendo que esto es mayor que esto esto es negativo esto lo va a subtrair de conseguencia obtengo que se disminuye en este caso vamos a considerar al lado de la largo de onda se tengo un átomo que me interactúa absorbe a un cierto punto penso que ustedes ya han visto bastante cuántica escuchan ya vieron cuántica debe ser en este periodo pueden contestar por también contestar por y han visto que un átomo la cuántica nos dice que la interacción es muy precisa H alfa 65 63 65 62 ya no absorbe H 65 65 ya no absorbe obviamente considerando un átomo prácticamente congelado porque sendo que la densidad termica no consideramos esto caso un átomo parado rispetto al laboratorio absorbe simplemente un largo de onda de conseguenza y en esto vamos tener que en una parte no hay mucha absorción y a una cierta largo de onda la absorción crece de mucho de consecuencia también son efectos entonces lo que yo veo es que en estos casos si la intensidad es mayor que la función fuente yo obviamente instalar que va a todo punto la absorción actúa y obtengo lo que es una línea esto porque de un punto de vista esto es tipo que pasa en la fotosfera que como habíamos visto la meatrosfera la temperatura crece hacia fuera de consecuencia la intensidad donde se forma que digamos es H0 a una temperatura mayor de que es H0 y si digamos que ambas no es exactamente perfecto pero la parte inizial bastante la I sí sigue la ley de Planck la S casi pero siendo que la temperatura baja nosotros sabemos que la intensidad baja con la temperatura un cuerpo negro de una certa temperatura emite mucho más que un cuerpo negro de una temperatura más baja y de conseguencia de lo que observamos en la fotosfera l'intensidad que entra a 0 es mayor más intensa que la función de fuente de lo que está pasando en la emisión que hay all'interiore de la fotosfera y de conseguencia la formación de una línea de absorción como podemos ver es que nos está arriba de S y de conseguencia paso da I me acerco la S y regreso para arriba otro caso es lo opuesto si tengo la I que es menor que la función de en este caso esto diventa positivo entonces tengo esto que suma algo y de conseguencia ottengo el efecto opuesto de una emisión y pasa de conseguencia intensidad que observo dalla I inicial a algo menos que la S esto porque cuanto aumenta me dipende del tau porque se yo paso el calcolo obtengo que I menos I por tau de conseguencia viene I por 1 menos tau de conseguencia es reducida de cuanto vista tau da 1 aumentada de quanto es mas tau e chica ma almeno la linea importante ma tau e cresce e conseguenza la 1 porque se va demasiado grande iguale crece sovrappone la ma non va a crescer mas esto e más o menos quella que hai nel caso de como sfera e la corona aunque diciamo nel caso della corona la la opción tiene casi nada e entonces tenemos la emisión notada atenuada porque emite pero no el material para pregosia otro caso puede ser interesante se la tenemos esto era tau nu in generale podemos que hay absorción pero no me cambia mucho la óptica cosa pasa en vez la línea es bastante fuerte de consecuencia causa una fuerte interacción y de consecuencia hay mucha atenuación potente la 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 frecuencia la radiación interactúa mucho y absorbe mucho en este caso sería esto entonces que en general la tau es menor que 1 pero exactamente a la nu tengo que es mayor que 1 en el caso que vamos a ver la come antes que está de mayor lo que obtengo es que la línea es lo que se dice que se satura cuidado cuando la línea se satura no quiere decir que absorbe completamente se puede ser que absorbe hasta una profunda optica de optica de obviamente speso de consecuenta llega hasta al 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 ya sea plana no va hasta al zero no elimina completamente simplemente llega hasta nivel que el mínimo que puede llegar que la la s esto porque van a considerarse muy grande praticamente cruz entonces tengo esto hay un equilibrio entre la dos de consecuencia hay no puede ir a cero porque la y va a ser como s y de consecuencia hay en este caso entonces antes era mayor y contribuye después saca casi todo pero también la se cuando a este nivel y de consecuencia veo prácticamente l'emisión continua que se saca y regresa lo opuesto nel caso de esto se la como en el caso corona e la atmosfera donde la temperatura crece de consecuencia una emisión siempre blanca perfecta y crece con la temperatura de consecuencia S acá va a ser mayor porque yo tengo l'emisión desde abajo que es más fría y la S es más elevada y es más mayor y de consecuencia más más y lo que tengo es una línea y en este caso si la línea particularmente temperatura bien el punto espesa obtengo simplemente más en este caso la S está arriba de consecuencia obtengo la situación de la línea de emisión que se comprende poco más tiene sentido que simplemente llega hasta la S y después de c yo veo exactamente cuánto está emitiendo en aquel punto que el pinstras es que muchas veces se dice que cuando yo pongo un objeto a la fuente de calor nosotros ponemos una estufa la estufa irradia infrarrojo nos calienta y nos vamos a calentarnos vamos en equilibrio termodinámico con la radiación a un cierto punto es un poco más complejo porque también perdimos el otro pero vamos hasta la temperatura podemos llegar al máximo hasta la temperatura que emite irradia la fuente podemos ir arriba y acá simplemente cuando hay un gas algo que interactúa mucho puede absorbir mucho más a un cierto punto llega a la temperatura a una situación de equilibrio de que aumenta no va a 0 se pone en equilibrio entonces la I y la S son iguales y ha la division óptimamente esteso del cuerpo negro prácticamente simplificado y de consecuencia como podemos ver esta manera un poco integral así nos ha permitido de tener ya una idea de lo que es una formación de líneas simplemente la hemos considerado tenemos una razón que entra y tenemos las varias consideraciones de la tipo de fotósfera que se entró hacia afuera una monstrua por una que se calienta hacia afuera y de consecuencia donde la intensidad decrece hacia afuera y hacia adelante y a donde hemos podido ver comprender la situación ahora toca cambiar y pasar a ver situaciones un poco más a lo que es nosotros observamos y venir dos un poco de diferencia uno nosotros la situación no es así tan perpendicular ok tan paralela funciona pero no hay que yo observo siempre perpendicular a mi estra la testa pasa pasa perpendicularmente entonces el y el índice acá es exactamente cuánto es grande el espesor perpendicular cuando yo tengo es que yo observo un ángulo de vista que puede variar puede ser pero entonces es particular también mirar de lado porque si observo en realidad acá lo veo acá particularmente pero miro acá lo veo un otro ángulo y todo esto lo observo de consecuencia tengo que considerar no tanto de X hasta ahora no podía tener cuerda siempre esto lineares entre los dos más un con el ángulo teta que entonces yo tengo que el de X la parte perpendicular es el S por el coseno simple desde un punto de vista del producto scalar entre los versores y a este punto como visto antes voy a definir coseno de teta mu y de consecuenta que tengo que mi D S la puedo escribir como mu su D X de consecuenta la esta que me cambia es simplemente que me entra un adelante cuidado esto que el Kudrinsky pone llama Alfa K el K poco diferente es la J chica Epsilon y por esto que he preferido un momento mostrar adelante y después algunas cosas porque no quiero que se haga confusión esto digamos en la buena aproximación en general en la presentación más osana y de un punto de vista puede ser cómodo para todos porque si ustedes miran un gas en laboratorio lo que tienen es exactamente una semestría plano paralela porque ustedes tienen un gas dentro de una estructura tal vez exactamente así para el epípedo y de consecuencia y va bastante bien técnicamente la cosa mejor sería una simetría esferica pero la cosa se pone bastante más feita no puede no ver que la la relación entre y dx y dr y ds se pone un poco más complicado y de consecuencia la ecuación de antes va a salir bastante más complicada y de hecho originalmente era poco hasta nuestra historia estelares trataba de usar más esta esto porque es bastante complicado todo lo canto más complejo es necesario más potencia de cálculo entonces para mucho tiempo se ha preferido encontrar una solución en tiempos humanos que una solución muy precisa ok ahora vamos a pasar del otro lado y vamos a este punto a considerar la situación real entonces acá tenemos r0 la superficie esterna de la estrella de la atmósfera tenemos la atmósfera y el rayo interno hasta ahora hemos visto que la tau se podía ver en una dirección o en la otra eso va a ser lo mismo pero era clásico teórico entonces tengo intensidad y veo cuánto eso es raro me atenga ahora vamos a ver la efectos que no tenemos en observación vamos a observar desde afuera la intensidad el espectro la intensidad que me sale de una atmósfera de una estrella entonces la emisión interna la alta interna el efecto que me da la atmósfera o lo que puede ser también un gas que me emite y lo observo de afuera lo que observo de afuera es obviamente como hemos visto que la atmósfera se puede aproximar en la parte de la óptica entre cero que es afuera y uno obviamente como hemos visto a segundo de las interacciones esto de uno puede ser varios entonces no tengo más tanto como en el caso hasta ahora bien teórico bien lindo donde la mi tau perfectamente me la determino por la dimensión y todo bien y observo desde afuera y la tau me crece al interno hasta el infinito que la parte interna recuerdo tau va con la densidad la densidad habremos visto que crece con el conocimiento decrece exponencialmente hacia de consecuencia el tal al interior obviamente no crece esponcionalmente pero en esta parte sí la tau me crece muy rápidamente bastante rápidamente va a mil de lo que puede ser infinito que del interior puedo poner que el centro de la estrella haya un infinito de consecuente yo observo y la yo miro dentro no es que me paro a un cierto tamaño tengo que observar todo que está abajo de la superficie esterna de consecuente tengo que repensar la óptica como algo que son la fenóptica de lo que yo estoy observando no más una fenóptica de los efectos del gas en la radiación que entra del otro lado la radiación comienza ahora va a ser un poco más complicada también porque nosotros observamos pero no es que observamos solo algo que viene de acá y sale y observo todo un conjunto de emisiones y absorbimiento de varios estrados y no solo donde yo miro también a los lados arriba y abajo y de consecuencia va a ser un poco más complicado que eso hagamos esto esto ok de conseguenza vamos a revir algunas cosas antes que todos vamos a ver recordamos definiciones o tan o al 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 no esta es la fuente ahora lo que pasa es que el me de tau es cambiado un poco y viviamente la versión anterior de consecuencia el antes era era capa no ro por ds esto era esto y ahora vamos a considerar más que todo el de x de como estamos mirando al interno de consecuencia y en este caso siendo que mi visión es desde afuera y no más al interno lo que obtengo es que me se pone un menos no 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 y de consecuencia hay el cambio que de consecuencia es un poco un caos pero principalmente lo que obtengo es que mi relación obtengo esto antes se tenía el S-I y en este caso es un I-S vamos a obtener un cambio que me está en el signo porque siendo que eso lo estoy definiendo desde afuera le tengo que cambiar el signo ahora ahora lo que puedo hacer es ver algunas consideraciones consideramos una S-Dinu isotrópica eso quiere decir no tanto que la I no será isotrópica porque es un flujo desde dentro hacia afuera entonces claramente no es isotrópica S, recuerdo, es definida en base a la emisión y la absorción la emisión y la absorción fácilmente ellos juntos son isotrópicos quiere decir que el gas que interactúa emite y absorbe de manera independiente del ángulo no es que una cierta dirección aumenta más que en otra no importa cómo le llega la radiación esto reacciona o emite principalmente en la dirección o en la otra un elemento cico de material se emite con la emisión con la función de Planck es famosa para ser isotrópica, pero en general que en una cierta natura tiene alguna característica y la emite en toda dirección de manera uniforme de consecuencia que la S, la función de Planck, sea isotrópica es una aproximación bastante razonable eso que me quiere decir que o los sorprendimientos de absorción son isotrópicas o su dependencia con el ángulo son prácticamente iguales y de consecuencia en una dirección emite más que también absorbe y de consecuencia se atenúa y se atenúa mayormente y de consecuencia puedo tenerlo considerado de consecuencia lo que puedo hacer ahora es ver la relación con el momento entonces era el momento y yo eran medias sobre todo el ángulo sólido de la intensidad pesada por mu que es conectado con el ángulo o la dirección y a una cierta potencia entonces la J, como dice grande, era el momento de grado 0 la H de grado 1 y el K de grado 2 si hago esto, lo que tengo es que simplemente esto es integrado sobre el ángulo sólido por ejemplo, ponemos N1 mu di de tau in the omega que es el elemento solido es la media di conseguenza y multiplicado por el su peso la dividido la somma de todo lo peso simplemente lo hemos visto lo puedo recolver de esta manera y el de tau y el de mu no son conectados de consecuencia puedo extraerlo y lo que tengo es de consecuencia el de tau de esto que y por mu que es el momento de grado 1 de la H esto no es nada más que esto la media de esto y quiere decir que tiene que ser igual a la media de estos dos de consecuencia la variación del momento de grado de grado 1 respecto a la óptica tiene que ser igual a la media en este momento de grado 0 y cota y la media de S siendo esotropica es la misma porque eso se saca y que lo que tengo es un integrale de omega uomiga esto era esta parte que lo estaba considerando que era esto de consecuencia que lo que tengo de consecuencia es una forma por esto conectada con los momentos que me dice que entonces el momento de grado 0 menos la función de la fuente es igual a la derivada respecto a la óptica del momento de grado 1 que lo que lo que lo se de consecuencia es multiplicar por mu todo rehacer el cálculo acá el discurso es igual solo que los dos son separados entonces lo que tengo es que de ottengo un mu cuadro entonces es que el momento del segundo todo tau acá el multiplicar por mu de consecuencia la media al momento de grado 1 de ace después cosa tengo yo tengo una s que quiero decir que es simmetrica rispetto all'angolo solido e se yo calcolo el momento de grado impar de una función simmetrica lo que tengo es cero lo pueden considerar si yo por ejemplo tomo la gossiana centrada en el origen entonces por media cero si yo calco el momento primero que es la media tengo cero y de consecuencia tengo esto el ma se miro esta yo miro esta dos yo tengo que la derivada respecto a la pronóstica de la H no es nada más que la derivada del momento segundo entonces la derivada segundo de K es igual a otra cosa particular es que como se ve mencionado hace una o dos clases es que K es conectada y proporcional a la presión mientras H es proporcional al yuco de la radiación de consecuencia lo que también nos dices es que un gradiente de presión me va a generar un flujo que tiene bastante sentido lo puede pensar también en el agua yo tomo un tanque hago un agujero tengo un flujo que me se escapa esto porque la presión interna y la presión externa es un absurdo pero digamos ahora obtenido esta situación que nació entre los momentos que es un poco más sencillo de gestionar y el hecho que una gradiente una variación con la presión de radiación me causa la presencia de un flujo igual iguales de conseguita el flujo respecto a una superficie serrada es ser ok ahora vamos vamos a ver la una solución para construir soluciones formales que el desde la nueva punto de vista punto de vista externo de consecuencia yo tengo las dos situaciones yo acá que miro de consegüenza tengo tau que va a dar cero hasta un cierto valor y hay un cierto ángulo esto es tau su esto porque en esta dirección el nu es un coseno de consecuencia menor que uno entonces yo divido esto a crecer esto porque si yo miro tau en esta dirección perpendicular hay un cierto valor si yo miro en esta dirección hasta este punto va a ser mayor quiere decir de consecuencia que si a segunda del ángulo que miro al interior de mi estrado el tau típico uno depende de la dirección acá puede ser que acá hacia uno pero si el miro inclinado el uno va a ser anterior porque determina la misma cantidad de gas que llega hasta acá acá r0 la superficie externa e un ri que un radio interno de consecuenta tau de nu es menos al pa nu por x entre r0 e un punto x al interno porque yo estoy mirando desde afuera hacia la interna como pueden ver está un menos pero en realidad es un íntegro de un valor grande un chico porque x que es prácticamente r crece en esta dirección de consecuenta acá no me interesa porque acá suponemos que acá no tengo densidad entonces l'alpha es 0 en edad sería más interno que no quise poner lo de manera de cerca la también podemos ver después porque puedo también considerar intervalos internos la x crece hacia afuera obviamente mientras la noticia metes al interno esto es un poco problema classico ahora vamos a ver cosa pasa la relazione anteriores pero viviendola desde afuera yo observo mi gas y la propiedad tica conectada a lo que yo observo de consecuencia hasta donde observo que técnicamente es hasta tau infinito de consecuencia el nuestro tau ahora lo defino desde afuera r cero x que es menor es positivo esto lo intervalo invertido sería un valor negativo de consecuencia esto pero con el menos positivo de lo correcto la hipototica tiene que ser un valor positivo una hipototica siempre mayor o igual a cero no va a ser negativo de consecuencia yo tengo el mi la riscrivo che è un poco differente da quello avevamo visto anteriormente dove era antes era S meno i tenemos il i meno S a questo punto vamos a considerare e hacerlo lo mismo que ho visto la operazione integral solo que vamos a considerar dos profundas ópticas separadas y vamos a considerar quello que pasa a una radiación y di nu producida in tau dos e vista a tau uno tau y dentro mayor y lo observo a una cierta pronótica tau uno fue lo que después entonces haber pasado pero tai dos menos tai uno que ha pasado forma integral igual esta vez es un poco más sencilla porque yo tomo esta la multiplico por e a la meno tau y lo lo anterior solo que ahora es mucho más sencillo también porque no tengo que cambiar tau el otro bueno ver acá viene la derivada por exponencial y viene un meno i por exponencial exactamente como se quería de conseguencia quello que yo tengo es que ho un i e a la meno tau su nu considerado en dos puntos tau uno y tau dos lo igual a meno s de mu por e a la más tau nu su mu por de ti nu su mu la mu la llevo acá abajo y está integrado siempre entre t2 y similmente al cálculo anterior esto entonces yo tengo la i calculada por exponencial en t2 menos esto calculado en t1 es igual a menos integral entre t1 y t2 de esto lo que puedo hacer siendo que tendría un yo creo que quiero obtener y ver qué pasa observarla a t1 no como y de consecuenta intensidad de tau dos emitida en tau dos a proponer diártica me olvidaba que depende anche obviamente de la dirección de mu de le ponenzial de meno tau dos meno tau uno más tau uno tau dos no que estaban aquí no que que similmente como lo visto solo que más general en esto caso yo tengo una yo estoy observando la intensidad que está una certa profondótica t1 con un acerto mu que me da la dirección donde lo estoy mirando que me depende de la intensidad emitida en t2 acá abajo podemos poner t1 acá arriba esa es la razón porque no puso cero atenuada absorbida por la diferencia de profondótica entre t2 y t1 ahora no es más considerado super la superficie puedo considerar cualquiera esto válida para cualquiera porque como habíamos mencionado la radiación todo lo que me pasa es que la cada punto del gas como interrattúa con la radiación dipende de toda la radiación que viene en el hum lo que yo observo aquí depende de todo lo que estaba atrás pero solo atrás de ello también es un poco de luchinado todo el gas aquí incluye lo que me sale de acá que yo observo de conseguenza lo que me interesa es ver yo determino que la intensidad emitida a una cierta profundidad optica y ver a la vania profundidad en intermedio como me se varía la intensidad de conseguenza esa intensidad depende de cuánto era la intensidad originaria que se atenuada y cuánto ha la contribución de la nueva emisión en que intervallo de profundidad optica de gas y están en bien varias ahora a este punto podemos considerar las dos partes porque la intensidad como hemos visto anteriormente se puede considerar separada en dos contribuciones la parte de intensidad que se sale la outgoing la que va hacia afuera y la intensidad en camino que entra por intensidad que viene por acá porque si yo miro una cierta profundidad óptica yo tendré una regresión que me llega del interno pero también que me llega de los estados superiores esto es el problema de lo que observo en la emisión de un gas no es tan antes estructura interna era muy lindo con cuerpo negro porque había simplemente un flujo debido por gradientes de partícula tanto era todo en este vídeo acá las cosas son bastante más complicadas depende como hemos visto la profundidad puede ser una cierta cantidad a un largo de onda y otro valor a otro largo de onda y la profundidad me cambia también con el ángulo de vista varias cosas y además hay obviamente hemos visto que fotósfera cromósfera corona tienen características diferentes de emisión en intercuar con la radiación que llega de conseguencia no puedo más simplemente ver la cosa simple un bloque de materia y la radiación que le entra y miro afuera tengo que ver toda la interacción posible de consecuencia lo que me interesa es ver estas dos como es algo y mayor que cero porque el la ventaja que me he por lado sí porque la intensidad en este caso que sale por acá entonces positivo el ángulo entre los versores son x son iguales misma dirección positivo fin coseno uno pero pero más se va del otro lado y es menor que ser vamos a ver el primero la intensidad que me entra entonces mu que es cero y es que va desde afuera hacia el interno de consecuencia el tau dos es cero porque la superficie porque donde se forma la intensidad tau uno es la profundidad que hay interno como se recuerda habíamos definido que tau dos era donde la intensidad es producida y tau uno es donde se reside intensidad esto vale en todas radiación y mira esta fórmula esta yo observo en cierta profundidad óptica a uno la radiación que produce y a dos puede ser que sea desde afuera o hacia dentro la cosa no cambia la forma se queda igual en este caso tai dos menos tres uno sería negativo obviamente pero viene menos uno tau es positivo menos uno pero recordarse que no tenemos simplemente tau tenemos tau su mu la bioteca es mu y siendo que mu es negativo lo que tengo que tau mu es positivo esto justamente nos garantiza que la intensidad producida es atenuada es producida aquello que podemos además considerar es que i de tau dos sea más o menos cero o por lo menos que la intensidad entrante sea mucho menor digamos esto tiene bastante sentido como se han visto la intensidad que puede entrar a la superficie desde afuera no hay o muy tenue casos interesantes que puede ser la variable estrecha entonces hay una estrella bien cercana por ejemplo el sol la estrella más sirio todo l'otro sí hay una radiazión que llega pero es muy tenue no 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 es de interés de conseguencia considerando esto que está 0 2 0 1 y 10 en 2 0 de conseguencia esta va 0 abbiamo esto que se quiza esto que pasa de ser da tau a 0 lo que obtengo es que la entrante alguna vez puede ser escrito por menos porque que sea de x negativa x negativo la esto vale esto vale no 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 esto era un video no me rompió no no corretto non più no ¿Ahhh? ¿Qué va? ¿Tau 1 es tau? ¿Tau 2 es 0? ¿S e la menos? ¿Tau menos? A1, tau, o de ti, que puede ser descrito como en menos para ver el vero tau. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? En el caso del upgoing, que es muy positivo, lo que obtengo es que la relación que me llega en el observo en tau 1, en este caso es la relación que me llega desde dentro, quiere decir por tau 2 que va a infinito. Cuidado, tau 2 es la propia óptica, no es una distancia. La propia óptica crece con la densidad de absorción. En el K, la densidad, la densidad, recuerdo, como hemos visto, que por lo menos a la base, en la atmósfera, varía de manera exponencial, entonces crece exponencialmente hacia el interno, porque crece, crece, crece mucho, hasta puede ser que prácticamente es una situación donde la radiación que se produce allá es completamente absorbida hacia fuera, que la radiación producida en el centro de la estrella tiene una cualidad extremamente baja de poder llegar a la superficie de manera directa. Como hemos visto, tiene un libro camino medio de un par de centímetros, entonces prácticamente todo es reabsorbido y remitido. De consecuencia, si vamos a observar el límite para la intensidad, tau 2 con 1, esto, verdad, hacia el interno, crece, porque la temperatura no es crece, pero esto es multiplicado, pero es dividido por exponencial y, digamos, hay una parte de la temperatura, porque la parte interna es racional. Pero esta también crece muy rápidamente, como es un libro, o decrece rápidamente personalmente de manera aún más rápida, porque como hemos visto, tau crece de manera esternamente rápida hacia el interno. De consecuencia, esto por límite que tau te va a infinito, depende del ser. De consecuencia, de nuevo, lo que yo me encuentro es que este exponencial me va a morir. De consecuencia, yo tengo que el más, o algún otro de las llamar, o paut, ha una cierta profondautica tau, que sería tau 1 del tau, simplemente antes, porque es la profondautica que queremos observar, porque no pasa, con una cierta mu, es igual a S de nu, da tau 1 tau, tau 2 infinito, per E a la menos T menos tau sumo, de T sumo. Que puede parecer strano que, si considero interno y externo, me desaparece la I, la intensidad producida en varias situaciones. Que, ok, verdad, hay solo la S de nu, pero recordarse un hecho, S era punto cota su alfa, emisión y absorción. Cuando tenemos un equilibrio termodinámico, S diventa la función de Planck. De consecuencia, por tau mucho mayor que 1, tenemos un equilibrio termodinámico, de consecuencia, acá está incluida la radiación producida por la estrella. De consecuencia, esto en realidad me incluye la, escondido en la S, la intensidad producida que llega a mi estado, a la atmósfera. Solo que me explica, de manera mucho más clara, que en realidad, yo cuando observo en una profunda profunda óptica, la intensidad de la radiación, todas las interacciones que hay, las interacciones que yo tengo, depende completamente de todo el material que está a posibilidades mayores, mas depende también de profundidades inferiores. Esto, probablemente, contribuye o, en este caso, atenua, mas esto también me son de toda la parte interior que me produce. Obviamente, la parte mucho más interna, sincone interactúa e absorbe e remite, no hay variación de flujo, y al final, la intensidad que observo es solo debido a que la de los trados, los de los últimos, con una óptica más cercana al mi estado, al mi estado italiano. Yo soy indicado al tipo. Después le voy a poner también los lúcidos, que muestran más o menos que ellos, solo que no han visto algunos detalles más, porque acá simplemente se nota. Y el... Son las partes que habíamos visto ahora. Y apuntó la forma exacta de esta, que nos da entonces el distante punto entre uno, que fue originaria entre dos, atenuada. Y la parte contribuida por la emisión en el camino entre uno y entre dos. Y la separación entre los dos. De hecho, si se considera, con última consideración, si se considera la parte simplemente intensidad a la superficie, entonces tau nu es cero. No miramos esta. Esta es la distante que está saliendo. Si yo considero que la miro a la superficie, entonces cosa me da la radiación, cosa observa la interacción que me llega. Puedo ver, entonces el tau nu va a cero. Pero la parte esta se elimina porque era el tau nu va a cero, entonces no hay parte que entra, porque había dicho que no estaba. Y de la cosa particular, que los espectros que yo veo dependen no solo de la última, sino de todo lo que hay abajo del sistema. Aunque, al final, serán solo los estados más externos, que los donde tau, su mu es menor que uno, que contribuye principalmente a mi espectro, o a la radiación que yo observo. Y esto es totalmente general. No estamos hablando, estamos aprovechando de, como venía en el comienzo de la física 2, Aprovechamos de hablar de estrellas, pero esto no es justo. Vale para cualunque gas que tenga absorción y emisión. Esto vale para todos. Se van al laboratorio y miran cualquier cosa. También en el laboratorio, pero que ya hay emisión inducida. Entonces, la función de fuente va a su forma. Pero esto no depende del tipo de radiación. Esto, tenemos radiación, interactúa con materia. Entonces, es algo que tenemos absorción e emisión. Y esto vale por siempre. Cuando tenemos un gas que me da una radiación, es todo lo que pasa en el gas, contribuye a la manera más grande o menor, dependiendo. Pero todo contribuye a lo que estoy observando. Y nos vemos mañana. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿A vos? Porque no siempre logro anotar que hay un escrito, porque tengo que activar la barra del instrumento. No hay preguntas. ¿Ah, no hay preguntas? Ok. Ok. Nos vemos mañana. Y terminamos de ver la construcción de estas ecuaciones formales. Y lo que se llama la ecuación de Schwarzschild-Milme. Un poco de más. Hasta luego. Y. 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 Gracias.